La gente me critica Que paso parrandeando Porque paso tomando De cantina en cantina Compadre, Calixto Mejía Hombre parrandero de verdad La gente me critica Que paso parrandeando Porque paso tomando De cantina en cantina Hago lo que debo No me gasto lo ajeno Y para eso trabajo Y por eso es que me lo pego Y de corazón por San Marco Doctor Arnulfo Ortega Vamos con todo Hoy les voy a decir Una cosa muy cierta Que no guste de mujer Es mejor que se muera Y en la sabana Saúl López Y en el naranjo Ana Rodel Su amor preferido Hoy les voy a decir Una cosa muy cierta Que no guste de mujer Es mejor que se muera Nadie va a discutir Que no hay cosa más buena La parranda y la mujer Es donde está la gustadera Nadie va a discutir Que no hay cosa más buena La parranda y la mujer Es donde está la gustadera Vamos a parrandear Vamos a tomar cerveza La parranda y la mujer Es donde está la gustadera Y esto le gusta A mi compadre Evo Argalmis Y su querido señor Mi levanta En Barranquilla Ahí ve Y un cariñito Para Mariana Y Sara Las hijas De Adel Zapata El Gordo Yo vivo solterito Y no quiero compromiso Pa' que nadie se meta Ahí es la vida mía Y libre como el viento Santi Sanbrán El periodista de moda Yo vivo solterito Y no quiero compromiso Pa' que nadie se meta Ahí es la vida mía El que me conquisto Hacemos lo que sabemos Y ella se va pa' su casa Y yo me voy para la mía Que sigan criticando Eso a mi no me importa Dios nos mando a este mundo Pa' que fuéramos felices Igualifico Pajaro el Valdobino Hombre peligroso con las mujeres Que sigan criticando Eso a mi no me importa Dios nos mando a este mundo Pa' que fuéramos felices Y el día que uno se muere Nada se lleva a uno Solo quedan los recuerdos De lo bueno que tuviste Vamos a agujerear Vamos a tomar cerveza La parranda y las mujeres ¿Dónde está la gustadera? ¡Ay, Tico Banegas! Lo que te gusta Compadre Iván Beltrán Vamos a buscar unas nenas Y la parranda y las mujeres ¿Dónde está la gustadera? Por eso David Marcan Tiene un montón de hembra Y la parranda y las mujeres ¿Dónde está la gustadera? Tiene un montón de hechos La admitencia Sonora Salora